¡Wow! Eso está padre, o sea, escucharla en vivo y darte cuenta que su voz no suena diferente, eso es increíble. ¡Ay, tiene una voz súper bonita! ¡Wow! El día de hoy vas a reaccionar a Itana, una cantante y compositora española de 20 años de edad, que inició su carrera musical tras quedar en segundo lugar en la novena temporada del show de talentos Operación Triunfo. A principios de este año, se dio a conocer que la cantante está entre los 5 artistas españoles con mayor número de ventas y entre los 10 más escuchados durante el 2019. ¡Wow! Suena muy interesante, muy prometedor. A ver... Me encanta que se escuche el acento español. Me recordó como a tipo de Ana Paola. O sea, como el estilo de videos, hasta su forma física. Siento que suena muy latino. Me gusta que suene latino. O sea, suena a lo que está ahorita como de trending en la música. Como que quiere ser reggaetón y no es reggaetón. O lo sé, lo es. Tiene muy buen ritmo y buena voz, pero no sé si me encanta esa voz con ese estilo de música. Ok, suena hasta medio trap el asunto. Itana compuso y grabó esta canción durante su estancia en Los Ángeles, California, donde se preparaba para lanzar su primer álbum de estudio. La letra habla sobre el fin de una relación amorosa y fue uno de los videos musicales más vistos en España durante las primeras 24 horas después de su estreno. Ok, pues el video sí es bueno. O sea, el video me gustó, pero te digo, no sé, no estoy segura. Creo que me gustaría escuchar más como la potencia de su voz porque se escucha que tiene bonita voz, pero no sé si el pop es realmente lo que vaya a funcionar en ella. De hecho, físicamente, también se me hace a Melissa de Matiz. Esta música está padre como para cuando cortas y quieres deprimirte. Tiene una voz súper bonita. Tiene como la voz de como los intros que busca a Disney. Como esa voz está muy pop para mí. Y hay pop que me gusta, o sea, pero... ¡Guau! Esa está padre, o sea, escucharla en vivo y darte cuenta que su voz no suena diferente. Eso es increíble. ¡Guau! Pero sí se ve que sufrió mucho para estar haciendo estas canciones. Ella no necesita que le editen la voz. ¡Órale! En vivo se escucha igualito. Tiene buena voz, tiene muy buena voz, eso sí. Ay, sí, esta canción definitivamente es como para cantar así a todo pulmón, bebiendo y estando triste. Para esta canción, la artista colaboró con dos integrantes de la banda colombiana de pop latino Morat. Una vez más, sus letras siguen un tono trágico romántico, pero cabe destacar que a la fecha es el mejor debut en Spotify España, con más de medio millón de escuchas en sus primeras 24 horas. ¿24 horas? O sea, ¿subió la canción y en 24 horas era el número uno en España? Sí, de hecho, según lo que investigamos, sí, así fue. Órale, ¿no? Porque, o sea, se dice mucho que cuando sales como de un reality musical, es muy difícil como realmente triunfar, como te lo plantean, pero que ella sí haya podido. Está bien chido, ¿no? Uy, suena bien, ¿eh? Me gustó esa guitarrita flamenca. Esto suena un poquito mejor. Esto sí me gusta, esto sí me gusta. Esto está cool porque siento como que le agrega el tono español en el forma de la guitarra, como que los arpegios que usan. Este, usan mucho como el flamenco, se podría decir. Pero está cool. ¡Ah, no! ¡Qué buena! Ah, me gusta que este video es como más divertido y tiene como más historia. Es que eso me gusta. Ella es muy sexy, pero sin enseñar, ¿sabes? Muy sexy. Como que su sensualidad, su porte de mujer, me gusta mucho. Me gustó mucho como mezcló esos ritmos. Como que fue flamenco, pop, trap, de todo. Esta tercera canción es su primer sencillo de su álbum debut de Spoiler. Y como bien comentabas, el género de la canción es pop con elementos de trap y un ligero toque flamenco con la inclusión de la guitarra española. Líricamente, habla acerca de una chica que busca una relación momentánea, los riesgos que ésta representa y la sensación de adrenalina que experimenta. Sí, 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 sí. Me gustó, me gustó la mezcla. Esto sí, esto me gustó un poquito más que lo anterior, la verdad. Otra triste canción. No, pues, ¿quién le hizo daño a esta mujercita? Sí, 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 sí. Oh, sí, esto es súper acá, ¿eh? Este sí es para ir a rumbear con tus amigas. Oh, me encanta. Creo que este video es el mejor que he visto. Sí, o sea, es que es el género que le tiran ya a la mayoría de los artistas pop, por así decirlo. Ya el pop más bien se convierte en este tipo de géneros. Ah, es con un fit. No sé quién es ella. Es lo que les digo, por ejemplo, a comparación de esta chica, la voz de Aitana es muchísimo más aguda, pero no es molesta. O sea, siento que hay veces que son muy suaves o muy agudas, pero llega un punto en donde tienes como ese límite y el de Aitana no, es muy dulce, pero es muy bonito. Escribió esta canción en colaboración con la cantante y bailarina española Lola Índigo, quien también tuvo una fugaz participación en el show de talentos Operación Triunfo. Y aunque no encontramos mucha información sobre esta pista, creemos que la letra toma una actitud firme en torno a una relación tóxica o a una crítica negativa. No piensan renunciar a su lugar ni cambiar su personalidad, simplemente porque a alguien no le parece. Ay, me gusta mucho como que me tiras a Chava, porque como que las dos tienen, o sea, no se parecen en nada, pero suena muy bien la canción y como mezclan sus estilos. Esa me gustó mucho, como que hiciera una mancuerna con una Chava así, que no fuera igual que ella. Es la fórmula del éxito, este tipo de rolas. No falla, desde hace años. Está muy corto. Esta me sonó muy comercial, o sea, no es mala, pero siento que fue como muy el estilo de los 2000 en México, que estaba como hash y todo este estilo. No, pero o sea, en serio le gusta como jugar con su corazón súper cañón. Más en esa escena de lluvia, sí como que le da el clavo y el concepto y todo, está padre. Guau, aquí ya no es la chica tierna, ya... Ahora ya es como emo, guau. Como que está viviendo algo muy fuerte. Siempre cuando veo a un artista cantando bajo la lluvia, me suena a gelar y todo. No estoy en contra, pero siento que como que rolas así existen muchísisísimas. Está súper triste sus canciones. Bueno, las letras están súper tristes. Como parte de su nuevo material, nos entrega esta canción en colaboración con el dúo colombiano Kali y el Dandy, mezclando su típico sonido pop con el estilo urbano de los artistas latinoamericanos. La letra explora ambas partes en la ruptura de una relación, así como la nostalgia, tristeza y arrepentimiento que acompañan al término del primer amor. Ok, creo que estaría interesante a lo mejor esta escucharla completa. Bueno, todas, porque, por ejemplo, esta si tiene una colaboración con Kali y el Dandy, pues puede que más adelante tenga como ese salto más urbano que siempre tiene Kali y el Dandy. No es porque me gusta el reggaetón, no sé quiénes son. Dicen por ahí. Bueno, ahora que sabes un poco más de Itana, Marce, ¿qué te pareció su sonido y propuesta? Está muy, 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 muy bonita voz. O sea, algo que se me hace bien curioso, que siempre pasa, bueno, no siempre, pero por lo general, es que los segundos o terceros lugares de los concursos tipo La Voz, Operación Triunfo y esto, suelen pegar muchísimo más que el primer lugar. O sea, eso se me hace algo interesante y creo que, por ejemplo, ella que quedó en segundo lugar, ahí va. Pero, este... Siento que hay canciones que definitivamente, pues, no sé, se me hacen muy genéricas o muy poperas para la voz que tiene. Pero unas canciones que, de verdad, sí me gustan mucho. Este, pero muy, muy afinada, muy, muy original. Igual sus videos muy, muy bien producidos. O sea, este último me gustó. El que es el de la carretera y este, sí como que te pega en el corazón y quieres llorar y cortarte las venas por las relaciones. No lo hago. ¿Eh? No lo hago. Yo no. Yo... No, pero sí, muy buena, muy buena artista. Pues yo, ya tiene un fan. ¡Uh!